Los diputados aprobaron importantes reformas en materia de seguridad. Uno de los cambios que se destaca es que las personas que pacten con pandillas pasarán en prisión varios años. Hacer treguas o pactar con las pandillas se estableció como delito por unanimidad de los grupos parlamentarios. Las personas que sostengan este tipo de negociaciones con estructuras terroristas afrontarán penas de hasta 15 años de cárcel. También se castiga con ocho años de prisión a los que con amenazas violen la libre circulación y con siete años de cárcel a quienes opongan resistencia durante un proceso de investigación. Con esto los diputados buscan disminuir el control territorial de las pandillas. Estamos adecuando lo que el salvadoreño vive en manos de estos indeseables. El involucramiento de menores de edad en el accionar de los grupos de pandillas también sufrió modificaciones. De ahora en adelante la Fiscalía podrá girar órdenes de captura y no solo los jueces. Estos son cambios a la ley penal juvenil. De acuerdo a la resolución de la Sala de lo Constitucional, ahora se incorporará también como grupo terrorista y denominado como grupos terroristas aquellos que la legislación o las autoridades nacionales también definan como tales. Otro cambio importante se realizó la ley contra actos de terrorismo, donde se dejó estipulado cuáles son los grupos delictivos catalogados como terroristas. Esto facilitaría el trabajo de la Fiscalía según los legisladores. Dar órdenes administrativas contra los menores. Y muchas veces cuando es en sede judicial se tarda demasiado y eso obstruye la justicia. Actualmente les estamos dando la potestad a los fiscales. No estamos cambiando la edad. El paquete de reformas aprobadas por los diputados fueron presentadas por el Fiscal General hace dos semanas a los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.